¿Qué es la Universidad de Vivo? Esta estrategia, este es el primero de una serie de talleres, hemos decidido partir acá, creemos que ha sido muy positivo hasta ahora. La participación en este caso va por la representatividad que ellos tienen y este resultado es importante porque es la opinión de personas que están trabajando día a día en distintos puntos de la región, o sea que ellos conocen problemas, son de grupos que están en la comunidad y por lo tanto la información que ellos tienen es muy valiosa y eso es lo que vamos a ordenar y sistematizar. Y ahí está también el componente participativo porque en realidad otra fórmula sería que solamente un grupo de expertos lo hiciera, pero acá se va a considerar también la opinión de las personas y eso va a ser un insumo que obviamente va a nutrir mejor los planes y la proyección de la estrategia. Esperamos que cada uno de los participantes nos pueda entregar la visión que tiene la región, pero además decirnos cómo se imagina la región del 2030, qué es lo que esperan y cómo podemos hacer una región mucho más integradora y una región que a todos nos interpreten. Me sumé porque me pareció muy interesante, porque también mi tesis está basada en el crecimiento económico de Chile y me ha sido una instancia buena para ver otras opiniones acerca del tema del crecimiento y desarrollo de nuestro país, de nuestra región. Están cinco universidades de la región, Universidad de Bidubi, Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción, San Sebastián y del desarrollo. Ese trabajo ya lleva tres meses, ha logrado consensuar ciertos grandes temas que son de interés público y privado y esos temas se van ahora incluso a poner a disposición de los grupos ciudadanos para que los ratifiquen o los contradigan o aporten otros nuevos temas. Trabajar con y para la gente, por lo tanto estos talleres son ejemplos de aquellos. ¡Gracias!